Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, ¿cómo bajar de peso? ¿Cómo bajar de peso consumiendo chile? Anda, ¿cómo se puede bajar de peso consumiendo chile? ¡Claro! ¿Te gusta el chile? ¡Uh, me encanta a mí! Como buen mexicano, la salsa y el chile corre por mis venas, señor. ¡Zaida, te gusta el chile! A veces, dependiendo de qué tan picoso. No, no, acá ni parece de papás mexicanos aquí. ¡Ah, quieres salsa! ¿Tu papá es mexicano, qué no, de la capital? Sí, le encanta el chile. ¿Tienes que comer chile también? Sí, no, pero es que... ¿Puedes comer chile también? No, no puedo. Es que yo sí me enchilo bien. ¿Se acostumbra uno? Sí, no puedo. ¿De dónde es tu mamá? Por favor. De Tijuana. Entonces, ¿come chile? ¡Claro! ¡Qué delicadita! Usted debe estar acostumbrada a comer chile de árbol, chile pasilla y chile ancho. Bueno, pues amigos, ya ven que en la cultura mexicana a nosotros nos encanta consumir el chile. La salsita, la salsita verde, la salsa de molcajeta, señores. La salsa roja, chile, utilizamos el chile en todo, la mayoría de las cosas, en la mayoría de las cosas. Pues, según un estudio, los chiles pueden ser parte de una estrategia integral para la reducción de peso. Pero, Morris, yo me pregunto, ¿con tanto chile que comes no rebajas nada? No, no, no. Esto no es panza, güey. Esto es el tanque de gasolina de esta máquina sexual, señor. Es más, esto es pura tortilla de maíz y de harina hecho a mano. El chile podría ayudarte con la reducción de peso, estimula lo que es el metabolismo y también promueve el quemar grasa. Y te pone más potente. Ocupamos como cinco trocadas de chiles acá, Pamores, para que le queme bien la grasa en ese músculo acumulado que dice que tiene él ahí. No, no, no. Esto no es panza, señores. Rearta pasión que me estoy desbordando. Les pregunto, oye, ¿cuál es el chile que más te gusta? Ahí en la casa se consume mucho el jalapeño, pero el verde. Fíjate que... No el jalapeño con vinagre y todo eso, pero el chile jalapeño se consume mucho ahí en mi casa. En mi casa, como mi mujer, es de Sinaloa el chilpetín. ¿Has probado el chilpetín? Es el chiquito, es el rojo chiquito. Es uno que te pega fuerte al principio, pero luego se te quita, ¿no? No, ándale. Y eso en molcajete haces unas salsas así con limoncito y todo, y es más, le puedes poner hasta serranito. ¿Quieren saber el mío? ¿Cuál es el chile que más te gusta a ti, Zaira? El de la salsa valentina. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Ya estoy a punto de apaga y vámonos mejor. A ver, amigos, gente seria, por favor. Ya empezó con sus payasadas esta mujer acá. A ver, ¿cuál es tu salsa favorita? Sí. ¿Cuál es el chile que utilizas en tu salsa? Oye, ¿te gusta la salsa roja, la verde, la salsa de molcajete? ¿Cuál es el chile con el que acompañas tu comida tú regularmente? ¿Cuál es el chile de tu rancho? Sí. ¿De tu pueblo, de tu estado? Necesitamos recetas para que acá, Zaira, aprenda a hacer salsa. Ahora que te cases, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a saber hacer salsa? No, pues voy y compro en el supermercado la salsa. Así como va, no creo que se case, Morrie. No, no, no. Cura y desmadre. ¡Qué rudos! Con Pancho y Morrie en el Freeway Show. Que tu pecho no sea bodega. Freeway Show. A ver, público, conocedor, te estamos platicando de que los chiles pueden ser parte de una estrategia para perder peso, ya que si consumes bastante chile, puedes reducir la grasa en el cuerpo. Sí, tallas. Estimula el metabolismo y también promueve la grasa el consumir chile, señores. El chile, tallas. Pierdas tallas con el chile, claro. No sé. Es lo que quise decir. Lo que yo sé es que allá en mi rancho, allá en mi casa, en mi casa más que nada se consume mucho el chile jalapeño. Mi hermano, en una comida, que le mando un saludo a mi hermano Cuco, fácil se puede comer unos 30 chiles. ¡Anda! En un plato de comida. Oye, ¿y cuál es la salsa o el chile que más te gusta? A mí la de molcajeta, señores. Pero de árbol, el chile ancho, el pasilla. Pues un poco, mira, de chile colorado, chile guajillo también. El chile de árbol es buenísimo. A mí no me crea problemas en el estómago. Por ejemplo, los que son hechos ya con jitomate y todo eso, ya como que me causan agruras, güey. Es que creo que las agruras es cuando le meten un poco de vinagre, Morris. Pues no sé. Mira, vamos con Mayra. Tenemos a Mayra también aquí en la línea. Mi querida Mayra, ¿cuál es tu chile favorito, el que más se consume ahí en la casa? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mayrita. ¿Qué tal, mi querida enchilada? Ay, pues el chilito más rico es el que nos echamos todas las noches. ¿Cuál? Ah, mira. Sí, el ancho. No, no, este no. Aparte, aparte. El chilito habanero con su cebollita, su limoncito. Este es el más rico. Ay, qué rico. El habanero yo le tengo miedo, mi querida Mayrita. Es el que menos te causa agruras, señor. ¿Verdad que sí? Pero dura mucho tiempo. Dura mucho tiempo lo enchilado en la boca, ¿no? No, pero está bien rico, con su limoncito para que esté la cebollita bien desplemada y ese es el más rico. Oye, ¿y en las salsas con qué chile lo haces? ¿En las salsas que haces ahí en tu casa? Bueno, las salsas con chile de árbol. Ándale. También es el mejor. El chile de árbol en el molcajete, sus tomatitos asados en el comal, muy rico. Apúntale, Zayda. No, Zayda se queda así como pasmada. ¿Cuál es tu chile favorito? ¿Cuál es el chile güero? El chile güero. Yo ofrezco una disculpa pública en este momento. ¿Por qué se ríen de mí? Ay, no, de veras. Vamos con Liliana. Liliana, ¿cuál es tu chile favorito, mi querida Liliana? Platícanos, corazón de melón. Tú que sí sabes, ¿no? ¡Chile güero! ¿El chile chilaca? ¡El güero! También. Dinos, mi querida Liliana. Adelante, te escuchamos. Ah, el chile habanero también. ¿El habanero también? ¿Cómo lo preparas, Lili? Sí, igual como dijo la otra persona anterior, este con su cebolla, limón, talecita y perfecto con unos frijolitos con huevo. Ándale. ¿Cuántos chiles le metes ahí a la salsa, mi querida Liliana? ¿Perdón? Más o menos, ¿cuántos chiles le echas a la salsa, la que preparas tú ahí en la casa? No, con dos o tres es suficiente. Oye, pero tiene que ser cebollita morada, ¿verdad? Igual la que sea, pues la mejor es la morada. Ándale, apúntale, Zayda. Ay, no, esta mujer. ¿Cuál es tu salsa favorita, Zayda? Ah, pues la verde que venden ahí en los taco shops. Ay, no, esta mujer, no. Tienes que probar la que dijo Lilia de Adanil. Liliana, no cuelgues para que le enseñes algo aquí a esta mujer, porque de verdad quedas reprobada totalmente. Pues está bien, pero yo no me quiero achilar la boca. Arriba Aguascalientes. ¡Arriba Aguascalientes! Oye, ahí en Aguascalientes hacen el chile Aguascalientes y no me dejará mentir, Lili. Es cierto, Miguel, que es con Granada. Que hay un chile que se llama chile Aguascalientes, Lili, ¿o no? Pues la verdad, ni sé, pero... Yo, tú te la inventaste acá, Dios. Te lo voy a presentar, te lo voy a presentar el chile Aguascalientes para que lo conozcas. Vamos a regresar, José López, por favor, no vayas a colgar. Urge que le des una receta aquí a Zayda sobre este chile que prepara esta receta de salsa roja que tú preparas ahí en tu casa y es de tu estado. Urge, mi querido José López. Tú que consumes mucho chile, ¿cuántos chiles te puedes comer con un plato de comida? En una sentada. ¿Cuántos chiles? Yo he llegado a comerme arriba de 20 también. Ah, ¿a poco yo? ¿Así de goloso? Arriba de 20. Contestamos el resto de las llamadas telefónicas. Te voy a presentar el chile Aguascalientes ahorita para que lo conozcas. Gracias, muy amable. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Frigüe Show. Amigos, ¿qué les gusta el chile? Amigos, ¿qué les gusta comer salsa? ¿Cuál es el chile con el que regularmente acompañas tu salsa? ¿Cuál es el chile con el que regularmente acompañas tu comida? Allá en la casa teníamos matas de chile serrano ahí en el rancho. Uy, qué rico. En Jalisco. Y era con un plato de frijoles recién hechos. Íbamos a la matita esta, agarramos unos cuantos chiles acompañados con unos taquitos, un poquito de sal. La compañía de la tortilla recién hecha. Con un poquito de sal, chile adentro y luego con frijoles, señores. Ándale, chile adentro está muy bueno. Una chula, señores. Sí, 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 de la sopita así para que sepa rica. Vamos con José López, mi querido José López. Oye, ¿cuál es el chile que regularmente más utilizan ahí en tu casa? Y también si nos puedes dar la receta esta de salsa roja. Buenas tardes a todos. Mira, lo que estaban hablando ustedes del chile, es muy bueno porque hay muchas maneras de hacer salsas. Pero especialmente para mí, la salsa que yo hago, la hago para la birria o la hago para tacos de lengua con mi familia. Ay, ay, ay. Ay, José, qué lindo. En tiempos de festeja uno algo, va a la Navidad o el Año Nuevo, no sé. Yo la hago con mi familia, yo soy de aquí de Racing, Wisconsin, y los escucho todos los días. Ay, qué gracia. Me gusta su show. Gracias. Quiero decirles que el chile es metódico, ¿ok? Oye, José, por ejemplo, los de lengua, ¿qué salsa deben de llevar? Mira, los tacos de lengua, yo al menos, yo cuando ya cozo la lengua, la tengo toda esa, ya cocida y todo con su juguito y su caldito y todo. Después ya la paso a la plancha con tantito aceite y una fritita y es cuando empiezo a hacer los taquitos. La salsa que yo hago es de chile de árbol, pero le platicaba yo a la muchacha que yo lo que hago es, primero cozo unos jitomates en tantito aceite y les doy una fritita. Entonces ya cuando están los jitomates cociditos, ya frititos, los saco y después echo el mismo aceite, echo dos, o depende de la salsa que voy a hacer, echo dos cabecitas de ajo y igual los prendo tantito nomás, los pongo tantito como no quemados, pero cafecitos, los saco y después ya meto el chile. Entonces ya el chile de árbol, ya meto el chile de árbol y tampoco no lo quemo, nomás lo dejo a medias. ¿Para qué es esto? Para que la salsa no salga agria. ¿Cuál es el chile que utilizas para cuando haces la salsa de la birria? ¿Cuál es el chile? El chile de árbol. El de árbol. Es que el de árbol tampoco no, o sea, ¿y cómo lo haces ese para la birria? Eso es lo que le explicaba, yo lo hago así con dos jitomates con dos cabecitas de ajo y le echo el puñito del chile de árbol y después le echo sal de grano, sal de grano nomás poquita porque la gente le echa sal a los tacos, pues entonces nomás es poquita para el sabor, para que no se sale. Ahí está. ¿La apuntaste, Zayda? No, ¿cuál era? Está más perdida que una hormiga en playa esta mujer, ay no. ¿Para qué perdemos tiempo con esta mujer? Mira, vamos con Araceli, vamos con Araceli. Mi querida Araceli, ¿cuál es el chile que regularmente se consume más ahí en tu casa? ¿O cuál es el que te gusta más a ti, Araceli? A mí me gusta más la salsa de chile morita con tomatillo verde. Ándale, muy rico. ¿Dónde se acostumbra este tipo de salsa, mi querida Araceli? Pues yo la acompaño con los tacos, al pastor, los tacos, pues lo que sea con tacos, me gusta mucho acompañar ese tipo de salsa. Ok. Ay, qué rico, ya se me antojó. El menudo, ¿con qué lo acompañas? ¿Qué tipo de salsa o qué tipo de chile le ponen, mi querida Araceli? Al menudo me gusta ponerle los chiles de árbol tostaditos en el comal y después los pongo como a freír en el aceite, pero todos enteros. Ay, sí. Y ya cuando los pongo en el menudo, nomás como que los rompo y ya pues le agarra más sabor. Sí, es cierto. Es que es importante ponerlos así a escaldear en el aceite, claro. ¿Saben cuál me gusta también mucho? El chipotle. En un buen caldo, un caldo de chipotle, no, una hermosura, Dios mío. Bendito Dios por haber inventado el chile, que vaya, antes de que nos vayamos, ayuda muchísimo para perder gracia, aumenta el metabolismo. ¿Gracia o grasa? Grasa, señor, grasa. Grasa es la que deberías de tener tú. Sí. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes cómo se hace la salsa borracha? Claro, saques una botella de tequila y la eches ahí en el pan. Ay, no, de veras. En el pan, ay, no está muy bien. ¿Qué? Reprobada. ¿En el pan, no? Reprobada. El Relato de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Si no lo sabías, ya lo sabes, en el Freeway Show. A ver, mujeres, te vamos a platicar lo que hizo una señora para quitarle los borrachales a su marido, cansada de que siempre llegaba borracho el señor. Entonces, alguien le dio un rito a la señora para que se le quitara los borrachos a su marido. Uy, ¿qué era? A ver, espérate, déjame destapar una, Cheve. Sí. Le dijo, te lo llevas al río, a tu marido, cuando llega borracho de la casa, te lo llevas al río, lo sumerges, lo metes al río. ¿Qué? A lo bajito, a lo bajío. Ay, no. ¿No lo metes así? Le sumerges la cabeza de los pelos, lo agarras de los pelos, acá de los cabellos. ¿Qué tan dura? Si nos las agarras. Con ganas. Ah, ok. Con ganas, con ganas, ¿verdad? Ajá. Con ganas de hacer el rito, no con ganas de destruirlo ahí. Ah, ok, ok. Entonces, lo sumerges ahí en el cuerpo completo y luego lo sacas, lo sumerges, lo sacas y le vas a poner, lo vas a golpear con unas hierbas aromáticas. No, no me digas eso. No. Mientras rezas tres padres nuestros y una ave maría, de seguro. Hace cuenta que cuando te están haciendo una limpia, un brujito por ahí, pero sumergido en el río. Y con la otra mona le... Ahora, amigos, esto suena como de risa, pero es neta. ¿Es neta? O sea, ¿tenemos pruebas? A ver, pruébamelo. No, vamos a subir la fotografía de esta señora y su marido, ¿cómo le está haciendo este rito? Lo agarra de los pelos, le sumerge la cabeza, lo saca, lo mete, lo saca y luego lo está golpeando con estas hierbas aromáticas. Aromáticas, vete directamente a arroba el Freeway Show, vete a arroba el Freeway Show. Ahí está. Esto fue una noticia viral y está por todas partes. Oye, pues así como no se te va a quitar lo pedo, güey, imagínate. O sea... No, no, eso eliminar el vicio completamente, no que se te vaya la borrachera en ese momento, es ya. O sea, es terminar con el vicio. Ahí está, señores, no sé. Pues sí va a terminar. A lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. ¿Qué haremos para que Morris deje de tragar tanto? No, 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 gracias. A mí déjenme en paz, por favor. Aquí tengo tape. Aquí tengo tape. No, 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 no. Lo llevaríamos al río, pero saca el agua. Ah, no, 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 no. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ay, güey, lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ay, güey. Amigos, un señor se lleva a su hijo al jale, le toman video aquí, porque es un congresista, el señor John Ross de Tennessee, estaba dando un discurso, el niño estaba en la parte de atrás. Ahorita todos estamos hablando del niño y del discurso, ¿qué dijo el señor? ¿Quién sabe? Pues sabe. No se sabe ni se supo, señores. Pero se llevó a su pequeñito de seis años. Y bueno, el niño estaba, se acomodó muy cerca de su papá mientras el señor estaba dando el discurso. Bueno, empezó primero, empezó mirando la cámara que estaba ahí donde están los congresistas, y luego empezó a sacar la lengua. Hacía caras. Estaba volteando también los ojos por atrás, y luego se ponía su cara seria y empezaba otra vez, sacaba la lengua, hacía un montón de cosas. Estaba haciendo un niño. No, hombre. Un niño de seis años hace eso, un niño se divierte con ese tipo de cosas, que no está mal. Se está divirtiendo, está aburrido ahí. Es más, se hizo tan viral el video y esta situación, que hasta cadenas de noticias en inglés lo empezaron a entrevistar, güey. Por todas partes, está el niño. Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué dijo? ¿Cuál fue el discurso del congresista John Ross? No sabe. Pues sabe, señores, no sabe ni se supo. ¿Alguna vez tu hijo te metió en problemas? Y es que los niños son una hermosura porque no tienen filtro, te dicen las cosas literal. Ahora. Como miran, es como te lo dicen. También, por ejemplo, en mi caso yo era ese niño desmadroso que... Ay, Dios. Uy, cómo lo hice pasar vergüenzas a mi jefe, güey, la neta. Tú creciste, Mori, nada más para los lados y para arriba, pero tienes la misma mentalidad de niño todavía. Es que mi jefe de chiquillo me llevaba al trabajo, güey. Entonces, no, hombre, unas penas que lo hacía pasar. Una vez quemé, abajo de una mesa, hice una fogata, güey, en plena junta. ¿Cuál es la peor pena que te han hecho pasar tus hijos? Porque estaba jugando. Travesuras. No lo quiso hacer a propósito. Tu niño, estás siendo niño. Oye, ¿dijeron algo tus niños? ¿Dijeron algo que te metió en problemas? Como yo, dice mi papá que no está, y el cobrador allá afuera. ¡Ay, Dios mío! ¡Me ayuden! La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Se acaba de ponerle al Freeway Show, te estamos platicando de que ya ahorita tenemos los niños ahí en la casa. La mayoría de personas, los niños ya están ahí en la casa. Pues resulta de que un congresista que se llama John Rose llevó a su niño a un discurso que él dio en el congreso. Y bueno, fue quien se llevó la atención fue el niño porque se puso a mirar la cámara, directamente a la cámara. Luego le sacó la lengua, volteó los ojos, hizo un montón de ademanes el pequeñito y es la noticia. Nadie se acuerda de lo que hizo el señor John Rose, solamente lo que hizo el niño. En Televisión Nacional, ¿eh? En Televisión Nacional. La pregunta es la siguiente, amigos. Oye, ¿cuál es la peor pena que te han hecho pasar tus hijos? ¿Por qué? Los niños son niños y hacen travesuras. Sí, claro. Es normal, ni pa' qué te enojes, los niños hacen travesuras. Fíjate, otro que se llevó hoy al trabajo fue el Elon Musk, se lo llevó a su chiquillo, ahí lo tiene en las piernas, mientras lanzaban un cohete ahí. Mira, vamos con Natalia, dice que tiene un niño bien travieso. Natalia, a ver, ¿qué tan travieso es tu niño? Platícanos, Natalia. ¿Aló? Presume tu niño. Sí, presúmenos, presúmenos qué travesura hacía. A ver. Bueno, mi niño tiene 15 años. Ah, no. Y es un jovencito. Como dijo mi mamá, ya está sorgatón, ya entró a la adolescencia. Ya, ya sí. Así es. Mi trabajo, me hicieron la llamada de la escuela, que mi niño estaba en pleno apogeo afuera de la escuela. ¿Cómo? ¿En pleno apogeo? Y ya sabrás de lo que hablo. Ah, ¿con una niña? Dios mío. ¿Qué dices? Me tragaba la tierra, llegué a la escuela. Ajá. Ya sabrán, quería quitarme el cinto y dale, pero pues ahí enfrente de todo el mundo no podía, pero ya sabrán, igual quería que me tragara la tierra. ¿Y qué te dijo tu niño cuando fue descubierto? ¿Qué dijo? Pues ya se imaginarán los ojos que me peló y que yo no era y que yo no era. Ay, oye, y los... Y lo encontraron, yo creo, hasta como Dios lo trajo al mundo, ¿por qué? No manches. Oye, ¿y los papás de la niña que también fueron avisados sobre esto? Claro, sí, sí fue un caos grandísimo, fue algo que, pues no, nunca me lo imaginé, yo creo que nunca nadie se lo imagina, pero sí. Pues es que es la edad de la punzada, claro, pues es que en esa edad pues empiezan a experimentar y pasan cosas, güey. Pues buena suerte, me quería Natalia, yo la verdad que no sé ni qué decirte, porque mis hijos vean para la adolescencia, pero que vuelan. Mira, vamos con Nancy, tenemos a Nancy también aquí en la línea, estamos hablando de travesuras que han hecho nuestros niños, son niños, ni te enojes. A ver, Nancy, ¿qué hizo tu niño? Bueno, mi hijo tenía cuatro años cuando un día lo tuve que llevar a mi trabajo y yo trabajaba con un pediatra. Ajá. Y este, lo dejé en una cocina, salita que teníamos donde convivíamos los trabajadores. Sí. Y ahí estaba la esposa del doctor trabajando, haciendo todo su papeleo y todo. Y dijo, no se preocupe, yo aquí se lo cuido. Y el niño dice, tan lindo, era bien quietecito, ese niño no hacía ninguna travesura. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Nunca batallé con él. Pues en una que la señora se levantó a agarrar agua y él la miró, pasó por un lado de él y él la miró y sopas que le daban a la nalgada. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Muérale! De cuatro años, pues no sabía lo que estaba haciendo. ¿Y qué dijo la señora? Ay, este niño que... Era la segunda vez que lo hacía, pero la primera vez fue en una tienda con una señora bien caderona, no sé, andaba, corre y corre él. Y nomás se paró y se le quedó viendo como que le dio curiosidad y sopas que le daban a una nalgada a la señora, pues me dio una vergüenza y dije, mi hijito. No lo regañé, nomás dije, mi hijito, por Dios. Acuérdate que los niños imitan a los padres. ¿Será que miró a tu esposo que te da nalgaditas ahí de vez en cuando o no? No, 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 él no tenía esa costumbre, pero es tremendo. Ahorita él tiene 27 años y es un muchacho tremendo. Y todavía da nalgadas, ni te apuntes, ahí da. De hecho, Panchote, cuando era morrito también, ¿sus travesuras cuáles eran? Era abrazar niñas. Y darles besos. Sí, abrazar niñas, darles besos. Era la queja número uno de la escuela con mis papás. Me puse una fiega mi papá, pero bien dada. Ahorita tus hijos están ahí en la casa. ¿Qué travesuras te han hecho? Te tiraron las cosas del refri, sacaron todas las huellas que tienes ahí en la cocina, pintaron las paredes. ¡Tómala! Se cortaron el cabello, las cejas, te mancharon los sofás, se comieron lo que no debían. Gordo, ya sé, ya sé que eres travieso, pero no me agarres a besos ya. ¡Ay, ya, chí, mal beso! ¡Sácate! ¡Cácte por ahí! ¡Pura! ¡Cura y desmadre! ¡Qué rudos! Amigos, amigas, ¿cuál es la peor pena que te han hecho pasar tus hijos por una travesura que hicieron? O tú eres la persona que regularmente le haces un montón de travesuras a tus papás y los hacías pasar un montón de penas. Mira, vamos con Carmen que tenemos aquí en la línea. ¡Hola! Que se le perdió la cadenita, ya la encontré. No, no, no es otra Carmen. Carmen, ¿cuál es la travesura que hizo uno de tus niños? Hola, sí, me lo llevé al trabajo, trabajaba en un hotel, tenía que me lo cuidara ese día y pues andaba ahí conmigo en un cuarto y de repente pasó una señora y empezó a platicar con ella y no me di cuenta cuando fue y le puchó la alarma de los bomberos. ¡No! Y ahí estaba el edificio. ¡No, hombre! Sí, todos los huéspedes algunos salieron de sus cuartos preguntando que qué pasaba y pues ese ya sí me regañó mi patrón y como era indio pues ya se imaginara bien enojado, casi me corre. ¡No, hombre! ¿Y llegaron los bomberos? Sí, sí llegaron. ¡Ay, ya, ya! Oye, ¿y qué le dijiste? ¿Cuántos años tenía tu niño cuando hizo esto? ¡Cuatro! ¡Ah, pues sí, cuatro años! Sí, está chiquito, fue una travesura inocente. Todavía el ridículo de tu patrón ahí, oye, ¿cómo te vas a enojar por lo que hizo un niño de cuatro años? Bueno, es que en el momento se enoja, pero ya después pues se agarra cura de las anécdotas, claro. Pero bueno, es un niño, un niño está siendo niño nada más, ni te enojes. Cuando estabas pequeñito, ¿tú cuando estabas pequeñito, regularmente qué hacías? No, bien travieso, porque como mi jefe tenía una tienda de ropas, entonces había un centro comercial donde tenía la tienda. Entonces, me salía corriendo y me metía a otras tiendas abajo de la ropa. ¿Los probadores? Sí, no, 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 abajo de la ropa. Abajo de la ropa. Sí, sí, y ahí a ver chones, a ver calzones ahí. ¿Cómo? De travieso, güey. O sea, aprovechaba mientras las clientas estaban midiendo las cosas. ¡Claro! Sí, de chiquillo, bien travieso. ¡Qué desgraciado, güey! Hasta que un día me quedé encerrado, Panchote, porque a mediodía se van a comer las personas. Entonces, por andar de travieso, yo abajo de la ropa, es que cierran la tienda y ahí me quedé dos horas, güey, encerrado, güey. Mira, vamos con Santiago. No, no, no. Santiago, ¿qué travesura hizo tu niño, mi querido Santiago? A ver, platícanos. Mira, ellos tenían unos cuatro años, máximo cinco, por irme a un baile, se me salieron de la casa. Llego en la madrugada y pues no están. ¡Ah! En la madrugada. ¿Y qué hiciste cuando no miraste a tus chiquillos que no estaban ahí? ¡Guau! Pues no, pues imagínate el gran susto de mi vida. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaban? Pues se habían ido caminando, como que me quedaba una familiar cerca de... Bueno, pues en México, ¿verdad? Están cerca las cuadras, pues tres cuadras. Y pues ya sabes que en la madrugada y pues hay pandilleros en la noche. Pues lo bueno que los encontró un conocido vecino del familiar y lo conoció al niño. Ajá. Y lo llevó ahí con el familiar y pues ándale pues. Nosotros no sabemos nada y nos andamos buscando hasta como a las once de la mañana. ¡Ay! Ya nos los entregó la suegra. ¡Ay! Oye, ¿cuántos años tenían tus niños que se salieron en la madrugada para buscarlos a ustedes? Máximo cinco tendrían ellos. ¡No manches! Me muero casi, yo también ahí del susto. ¡Y no! ¡Qué barbaridad, Santiago! Y ahora te ríes. Ahora se acuerdan los niños y se ríen. No, pues me río, pero pues fue algo muy vergonzoso, la verdad, porque vino la policía ahí buscándolos. Y pues la suegra ya nos estaba esperando en su casa allá con los niños y... ¡Uy! No, no, no. Oye, Panchote, ¿y tú en el rancho qué travesuras hacías de chiquito? Pues abrazar niñas y dales besitos nada más ahí. Y gallinas también. ¡Ah, cálmate tú, gallinas! ¡Somos a los gallinas! El Relato de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Que ahora vamos con la información más completa de los deportes. Desde carreras de burros hasta competencias de tragar churros en el Freeway Show. Amigos, está tan complicada la situación ahorita con la selección mexicana que ningún reportero de deportes, compañeros, nosotros quiso venir a hablar personalmente de la selección mexicana. Sí, están inmutados. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Vamos a hablar de Chucky Lozano, mi querido Morris. Llore, llore. Oye, el Chucky Lozano ya firmó con el San Diego FC, equipo de acá, de nuestra productora Zayda. Nuestro equipo, yo vivía en San Diego por un buen tiempo también ahí. Pero la que es originaria de San Diego acá, que tiene acciones directas en ese equipo, es Zayda. Es de Tijuana, regularmente es de Tijuana. Realmente la tuvieron a Zayda en Tijuana, pero ella se cree de San Diego, que es diferente. Entonces, esa es otra cosa. Señores, el mexicano Chucky Lozano ya deja Europa y estaría llegando a San Diego por cuatro añitos. Oye. Bien. Pero, no que no, pues, había dicho nada, que nada, que yo me voy a ir a Europa y si me voy, pues me voy para México. Y mira. El dinero habla, Morris. Claro. Y aparte, están trabajando muy bien aquí en la Major League Soccer en los Estados Unidos. Así es de que, señores, próximamente estaremos mirando al Chucky Lozano en los próximos años en este nuevo equipo que estaría ya empezando en la MLS, en el San Diego FC. No manches. Bueno, señores, ayer, qué descalabro, señores, qué arrastrada le dieron a la selección mexicana. Sí, hombre. Nos había platicado Katy Mercader que llevaría Uruguay un equipo B y que México también estaría con un equipo B. Pues resulta de que no. Uruguay no llevó el equipo B, llegó el equipo A. O sea, porque Bielsa dijo, vamos a jugar con respeto porque nos estamos preparando para la Copa América. Y mira qué arrastrada le dan a México. Oye, pero mal, eh, mal. O sea, yo te puedo creer que pongan a experimentar este tipo de situaciones con otros equipos, pero contra Uruguay poner a experimentar, hacer cambios. O sea, estaba claro que nadie se conocía, nadie sabía para dónde correr. ¿Cómo que no se conocían? Claro, son profesionales. No, no, pero. Son jugadores de élite, Morris. Pero nunca han jugado juntos, señor. Morris, es el mismo deporte, es fútbol. Ay, no. Que es medio, es medio. Que es defensa, es defensa. Que es delantero, es delantero. ¿Cómo se nota que no sabes tú de fútbol, la neta? Vamos a escuchar a Jimmy Lozano, reacciones después de aquel, después de este desastroso descalabro. Aquí está. Te tengo que enseñar de fútbol yo. Mis impresiones, creo que sacamos muchísimo aprendizaje de este partido, evidentemente por el resultado, evidentemente por el rival. ¿En qué nos superaron? En contragolpes. Creo que ellos aprovecharon eso, lo sufrimos muchísimo. Eso, ahí es donde yo creo que ellos fueron muy superiores y es donde nos vimos muy vulnerables, ¿no? Y eso es un rival de talla mundial, sin duda alguna, pero creo que generamos nuevamente pocas opciones, ¿no? Ellos con espacio abierto lo hicieron bien, aprovecharon y fueron contundentes. Y esto es alta competencia y rivales de Copa América que sin duda alguna es talla mundial. Oye, un rival de talla mundial. ¿No has notado al Jimmy como muy, como nervioso? Muy seco, ¿qué? Nervioso, güey. Pero mira, si Jimmy Lozano, y yo no le echo la culpa a Jimmy Lozano para empezar, ¿ok? Si los federativos saben que van a toparse con un equipo de talla mundial, pues tópale como un equipo de talla mundial, no llevas una copa, no llevas un equipo, ve. Zayda, necesitamos un calmante porque ya se mojó Doña Lupe. Por favor, ¿saben a quién se van a enfrentar? A un equipo de talla mundial, como Uruguay. Entonces, compórtate como un equipo de talla mundial también. Doña Lupe, a que sea nuestro... A ver, respira, por favor. Respira. No, 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 no. Te va a dar el patatú, güey. Y vamos a escuchar uno de los pocos que hizo algo bien ayer, Edson Álvarez. Esa fue su impresión después del partido. A ver, Edson. Obviamente que ante estos rivales, estas selecciones de mucha jerarquía, no puedes cometer errores. Desafortunadamente, el día de hoy los cometimos. Como lo comentas, este es el nivel de Copa América. Si queremos estar en el mejor nivel, si queremos sacar jóvenes, tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que jugar con esa valentía. Internamente tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que arroparnos como la familia que somos. Obviamente, te vuelvo a repetir, va a ser difícil porque para nada que nos gusta perder de esta manera. Pero te digo, vuelvo a lo mismo. Estos partidos son los que te hacen crecer, compites contra jugadores de élite y pues te mides a qué nivel tienes o quieres estar. Muy bien, Edson. Yo es lo que espero que hayan aprendido de esta experiencia, ¿no? Oye, pero Bielsa, Bielsa lo que dijo, oye, lo destrozó, Bielsa. Bielsa no lo destrozó. Él siendo un técnico serio y objetivo en lo que miró en la cancha y lo que sabe porque es un entrenador muy experimentado, dijo verdades que lastimaron a muchos. Aquí está. A ver, vamos a escuchar al técnico Bielsa. Un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar con Brasil, ¿no? Entonces, la explicación está muy clara. Aparte, mire, cuando un equipo se está preparando es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas, los errores, los resultados adversos, bien manejados, son trampolines para acercarse a una versión verdadera. Mira, antes de que nos vayamos, tiene toda la razón ese señor. Aquí él no quiso enojar a nadie. Mira, tienen años y años y años y años diciendo que querían llevar a Bielsa al fútbol mexicano, a la selección mexicana, con más de... teniendo la infraestructura que tiene la selección mexicana y que tienen un montón de billete, ¿no? ¿Cómo no lograron convencerlo y sí lo convenció Uruguay? No, pues por la talla mundial que tiene Uruguay, señor, claro. Pero ya lo habían convencido varias veces para que fuera México y no lo terminaron de convencer. ¿Cómo, señores? Y ahora contra Brasil. Esto es un juego. ¿Cuántos nos va a meter Brasil? Como unos 10-0, Morris. No, no creo. Yo creo que se va a componer la selección, la neta. Eso espero. Apágale, vamos. Good Vibes Only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, el jugador Carlos Salcido, exjugador de la Chivas, exseleccionado mexicano, platica sobre cómo pasó, hombre, cuando estaba el pequeñito allá en Locotlán, Jalisco, en su infancia, y cómo mucha gente le cerró las puertas cuando se estaban, cuando tenían hambre ahí en la casa. Su propia familia, güey. Su misma familia, Carlos Salcido nos platica. Miren, señores, es bien interesante la historia de Carlos Salcido. Todos lo conocemos, no era una persona adinerada, era una persona que viene desde abajo, desde el mero piso, y que sufrió mucha hambre. ¿Cuál era el plan, el plan A de Carlos Salcido? Cuando se llegaban la una de la tarde, las dos de la tarde, y no había que comer en la casa. ¡Uh, durísimo eso, eh! Este era el plan A de Carlos Salcido. La familia se escondía. Si yo iba y tocaba la puerta de alguna tía, algún tío, nosotros con la intención de decir, güey, son las dos. Ellos normalmente comen a las dos. Hay que llegar y tocábamos, y les decía, tía, pues venimos de visita, ¿no? ¿Y cuál? Sabían al principio a qué íbamos, ¿no? O sea, no comían ellos y se esperaban hasta ahí. ¿Y qué onda, mi hijo? Ya se va, ¿no? O sea, te lo juro. Entonces, en ese momento, nosotros de chavos decíamos, güey, no pegó, ¿sabes? O sea, y nos daba risa. Pero, ¿cómo no darle de comer a un niño? ¡Qué mala onda! O sea, de verdad, o sea, los familiares esos, o sea, ¿cómo cerrarle? Este, a un niño de esta manera, o sea, no. No darle de comer, claro. Claro, un niño. ¿Cuál era el plan B de Carlos Salcido cuando la misma familia no le quería, cuando los tíos no le querían dar de comer? Aquí está, mira. Güey, pues ahora el plan B, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, es jugar a escondidas, güey. ¿Con quién, no? Entonces, teníamos unos amigos que su familia estaba bien. Hablo económicamente, ¿no? Sí. Entonces, sabíamos dónde había comida. Entonces, decíamos, güey, la cocina, güey. Entonces, esa familia siempre tenía sus sartenes llenas de fruta, ¿sabes? Sí. Y nosotros le hablábamos, y, güey, no está fulanito de tal. Y salía así, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo se escondidas? En tu casa, güey. Está bien grande tu casa. Y nosotros decíamos, güey, a la cocina, güey. Entonces, escóndete en la cocina. Entonces, agarrábamos y... Una manzana, una naranja, una cosita, ¿sabes? Agarrar lo que fuera de la cocina. Ahí sí estaban las ollas, lo último de los frijoles, órale, también. Señores, la vida le cambió a Carlos Salcido. Lo convierte en un jugador profesional, este... Mexicano. De élite. Le cambia la vida. De élite. Mundial, claro. Y después de que se convierte en este personaje, esto es lo que le pasó. Miren, aquí está. Yo te digo, cuando después empecé a jugar al fútbol, ahí me di cuenta de toda la dureza. Y me pegó bastante. Toda esta parte me salió familia hasta de las piedras. Familia que ni siquiera conocía. Oye, soy tu tía fulanita, soy tu tío fulanito. Me dijo, ¿qué le parece si se viene a Ocotlán? Hacemos una carnita asada. ¿Cómo ve? Yo... Imagínate la carnita asada a la edad de 10 años, de 11 años. Es como si nos hubiera caído, carnal. Cuando hubiera necesitado la carne asada, no ahorita. Claro. Yo creo que esa es la historia de Carlos Salcido, la de mucha gente que vino aquí a los Estados Unidos, que no teníamos nada y que ahora, gracias a Dios, ya construiste algo. Oye, cuando no tenía dinero, no tenía parientes, no tenía amigos y ahora que me está yendo bien, me sobran. Híjole. ¿Este es tu caso? Oye, ¿cómo le hacías cuando no tenías para comer? ¿De dónde sacaban? No, que acá la asada tenía a quién. A Lolita. A Lolita. Sí, la criada de la casa. ¿Y qué tiene? Niñera. Dios mío. Pregúntale a mis papás. Guau. O sea, levantaba un dedo y Lolita ya le tenía listo el desayuno. Ah, eso no me gustó, Lolita. Sí. ¿Y qué tiene? Qué barba. Así crecí. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Que tu pecho no sea bodega. Freeway Show. Se acabas de poner en el Freeway Show. Estamos platicando del caso de Carlos Salcido, este jugador de la selección mexicana, también jugador de las chivas. Dice que cuando tenía como unos 10 años, los mismos parientes le cerraban las puertas de su casa para no darles de comer y que ahora que se convirtió, gracias a Dios, que le fue muy bien, ya no es jugador activo, pero que fue jugador y famoso de élite, que le sobran parientes hasta debajo de la tierra, señores. Te pasó a ti lo mismo cuando vivías allá en México, oye, te la pasabas muy mal y la gente te evitaba porque no tenías y ahora que te está yendo bien, gracias a Dios que llegaste aquí a este país y que nos trata muy bien, te salen parientes hasta por debajo de las piedras. Mira, es el caso de Rafael, mi querido Rafael, ¿cómo es tu historia? Algo muy similar a la de Carlos Salcido, ¿verdad? Mira, dame tantito tiempo y esto y te voy a explicar para no estar tan largo. Mira, yo estuve en el fútbol de segunda división cuando se llamaba así, pero me vine yo a decidir venirme acá a los 14 años a... A probar suerte. A Estados Unidos. Sí. Y me traje a todos mis hermanos, a mis primas, mis tías y todo eso y gracias a Dios que ya están así, pero ahora ellos se sienten como si fueran los zapatos abajo al suelo. No, ¿a poco? Y digo, no, pues, ¿cómo pues? O sea, ¿se creen de alta alcurnia? Eh, ándale, digo, yo tragando de chiquillo desde los 7, 8 años, tragando frijoles, nopales y todo eso y nosotros sin zapatos y eso, y ahora casi la quieren creer de tanto. Sí. Bien, Pipiris, nice. Hay gente que pierde el piso un poquitito. Así como Zayda, que con Lolita, que ay, Lolita, tráeme. Yo no perdí el piso. Vamos con Yesenia, tenemos a Yesenia también aquí en la línea, mi querida Yesenia. Oye, ¿qué rollo contigo, corazón? Cuando no tenías, nadie te miraba y ahora que, gracias a Dios, tienes ahí algo, te sobran amigos y amigas. Pues, buenas tardes, fíjense que, no es que tengo mucho, ¿verdad? Pero, pues, algo es algo de, eso es gracias, pues, al trabajo. Sí. Pero lo mío fue, pequeño sufrí, pues, mi mamá me dejó más o menos de tres meses de nacida en mi país. Cuando regreso, cuando vengo aquí a Estados Unidos, pues, yo esperé tener un apoyo de ella, ¿no? Dije yo, volver a comenzar. Te estoy diciendo que regresé ya teniendo 19 años. Y fue ella, más bien, ella escondía las ollas, los platos, las cocinas, todo. Todo. ¿Y por qué te la escondía? Mi mamá, la que me parió, la que me anduvo los nueve meses, todo. ¿Escondía la comida? ¿Por qué te escondía todo? Pues, no sé, no me quiere hasta el día de hoy. Ojalá esté escuchando, tal vez le dé remordimiento. Ay, qué maravilla. No manches, Yesenia. Sí, entonces, yo lo único que quería era un techo y comida, pues, porque, pues, hasta el día de hoy yo soy bien trabajadora. O sea, ya gracias a Dios, pues, me alejé de esa familia tóxica. Y, pues, gracias a Dios ya tengo algo, mi esposo, mis hijos y todo. Pues, estamos bien. Y ahí es cuando ella, como dice, quiere volver y, pues, no. No se puede, ¿me entiendes? Y ahora que dicen, Yesenia, por favor, acuérdate cuando estaba chiquita. Sí, ayúdanos. Dios. No, pues, ahora, ahora Yesenia es la mala. Haz cuenta que Yesenia es la mala hija, es lo peor, pero no se acuerda lo que hizo. Y, pues, cuando yo estuve pequeña nunca me ayudó. O sea, ella me dejó. Ay, ay, ay. Y no me mandó ni para leche, ni pañales, ni, o sea, me dejó totalmente. Qué mala onda. Fíjate lo que, lo que, las historias que uno se entera aquí en el Freeway Show. Mira, vamos a regresar ahorita con Alex, dice, mis padres nos hacían todo lo posible para estar bien. Y vamos a regresar también acá con Ido, así se llama, Zayda, Ido. Dice, él vivió algo muy similar allá en Colombia, lo platicamos aquí en el Freeway Show. Amigos, oiga, si nos pueden marcar aquí en cabina, 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Cuando no tenía dinero, no tenía parientes, amigos, y ahora que me está yendo bien, me sobran. ¿Cómo le haces cuando estaba en un morrillo para comer? ¿Te cerraban las puertas, las personas, sus parientes? 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Mi esposa también me esconde la comida, güey, pero a mí por tragón, porque no, me acabo la cena, güey. Por ti ha de ser, Morris. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Amigos, amigas, cuando no tenía dinero, pues no tenía ni parientes, ni amigos, y ahora que me viene a Estados Unidos, que me está yendo bien, ya me salieron hasta debajo de las piedras, y ya me dicen, oiga, ¿cuándo va a venir acá? ¿No te damos una carnita asada como a Salcido? Primo, unos boletitos para el concierto, primo. Acuérdese, de mí yo vivía como a dos bloques de ahí, ¿se acuerda? Primo, invíteme. Y cuando estabas allá, nunca te pelaron ahí. Unos boletitos para el partido, primo, y nunca te hablaron de chiquillos. Mira, vamos con el compa Miguel, dice que a él le pasó algo muy similar a Carlos Salcido. ¿Cómo fue tu historia, mi querido Miguel? Oye, primeramente, saludos para todos los del radio, Pancho y al Morris. Gracias, Miguelón. Gracias, Miguelón. Hombre, qué chulada. Dinos. Aquí trabajando todas las tardes, los oigo ahí un rato. Qué bárbaro, Miguelón. Oh, no, hombre, escuchas el mejor programa de las tardes, Miguelón. ¿Cómo es tu historia, mi querido Miguel? A ver, platícanos. La historia es esta, mira. Cuando yo tenía unos 10 años o 9 años por ahí, había un tío que se la daba de riquillo. Era el riquillo de la familia, por decirlo así. Sí. Pero en un tiempo, pues, todo le cambió porque, pues, ya ves que es la edad que uno quiere ir a, pues, a, es la edad del hambre, por decirlo así, que, ay, tío, venga, pues, necesito que me pase un taquito ahí por ahí, si tienes. Sí, aliviáneme, tío. No, hombre, este tío, este tío, este, ni nos dejaba entrar para adentro de su casa. Ay, no, pero ¿por qué no nos dejaba entrar? No, hombre, nos tenía una puerta como si íbamos perritos ahí comiendo billetes. Ah, qué tío tan gacho, oye. Oye, y ahora que te está yendo bien, ¿qué dice el tío? ¿Qué dice, ah, Miguel? No, hombre, ahora que voy para allá para, yo soy de Matehuala, San Luis Potosí. Ajá. ¿Qué te dice? Ahora, cuando voy ahí a su casa, no, hombre, pues, pásale, hijo, pásale. Ah, ándale, Miguelito, mírate, qué recuerdos aquellos cuando tú estabas tan chiquillo, ¿te acuerdas, Miguelito? Sí, yo te cuidaba. Sí. Ándale, exactamente, pero fíjate lo que, lo que dije yo. Ajá. Le dije, mire, tío, o tía también, ahí estaba su esposa, y le dije, mire, cuando yo necesité de ustedes, me negaron todo, le dije, ahora que no necesito, ¿para qué me indican? Ah, ¿y qué cara hizo tu tío y tu tía cuando les dijiste eso? Pues, no había ni dónde meterse, parecían avestruces. Ajá. Qué barbaridad. ¿No sabían dónde meter la cabeza? Les dolió, ¿verdad? Pues, sí tenían, pero, como quieras, no los dejaba yo. ¿Qué te dijo, Miguelito? No seas rencoroso, Miguelito. ¿Cómo ha cambiado? Sí, ándale a los terrenos, hay que sembrar las milpas, ándale. Dios mío. No, hombre. Mira, Miguel, gracias a Dios que ya te fue bien. Mira, vamos con el compa, con José. Oye, José, dice que a ti te pasó algo muy similar que a Carlos Alcido. ¿Cómo es tu historia, mi querido José? Sí, mira, cuando estaba chico, nosotros íbamos con nuestros primos a jugar, y nos íbamos desde la mañana, porque ya sabíamos hacerlo no tan obvio. Sí. Y ya a la hora de comida, mi tía hacía sus famosas tortillas de harina, las hizo peor a los niños. Y nos decía, ya es hora de comer, pásenle, ustedes quédense sentados ahí, espérenos a que acaben de comer. Pues imagínate, sabiendo que estaban comiendo ellos. ¡Ay, qué gacho! Nos íbamos bien gacho. Sí, no solo se hace. Entonces ya dijimos, sí, no, pues no, pero pues así era ley. Oye, y ahora que te cambió, José, ahora que te cambió la vida, ¿qué te dicen estos familiares? Mira, después de 30 años regreso yo, los vamos a visitar, y ellos viven en una casita de adobe, pues nos reciben como reyes, y ándale, que nos dicen, vamos a hacer de comer, y empiezan a hacer sus famosas tortillas de harina, en leña, y con café de calcetín. Después de 30 años sentí lo que era comer aquella comida que yo me saboreaba. ¡Ay! ¡No manches, José! ¿Les dijiste algo o no les dijiste algo, José? No les dije nada, mira, porque sabes qué, la vida es así, y ni modo, al que le toca, le tocó. Te lo aplaudo. Sí, da muchas vueltas, no hombre, José. Te lo aplaudo, José, de verdad, eres mi ídolo, José, eres mi ídolo. Duele mucho, pero se lo tragó, fíjate. No que Zayda, cara. No les pagó con la misma moneda. Tocaba una campanita. No es cierto. ¿Cómo se llamaba la muchacha? ¡Lolita! ¡Lolita! No, fui afortunada. Me hace desayunar. ¡Ay, no! ¡Las tortillas recién hechas! ¡Esos huevos no me gustan! No es cierto, así no era. Tráeme el desayuno a la cama, Lolita. ¡No! Ya dale, amor, dale, dale. ¡Pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show! Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Es hora del terror, lo paranormal y lo mítico en... Las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. A ver, queremos saber, queremos saber si ha temblado ahí donde estás tú en este momento. Ve la gente de aquí de Los Ángeles, la gente de San Diego, la gente de San José, de San Francisco. Aquí, donde yo estoy sentado, no te preocupes, no ha temblado. Porque supuestamente iba a temblar el día de hoy, lo que le llaman el Big One. ¿A poco? El grande, el grande. ¿Pero quién lo dijo? Hoy lo dijo Ryan García, mejor conocido como el Tarryan García. Este boxeador, ya ves que ha sido muy polémico en las cosas que ha dicho, ¿no? Que habla de la élite y todo ese tipo de ruedas, ¿no? Está medio raro. Anda como medio marihuana, ¿no? Dice cosas que regularmente una persona no dice. ¿Será cierto? No sé. Pues dijo lo del Baltimore. Baltimore, ¿te acuerdas? Él predijo de que supuestamente algo malo iba a pasar en el puente de Baltimore. Oh, con lo del barco, que ahí tumbó el puente y todo el rollo de desmadre que hizo. Días después pasa este barco carguero y colapsa el puente. Oh, él lo predijo. Él lo predijo. Anda. Él lo predijo. Ahora, Ryan García también predijo que el Big One, que el temblor este grande, el terremoto grande sería el Big One. Hoy. Hoy. Aquí en California. Estás diciendo hoy. Hoy. Así como Fox. Hoy. Junio 6. Lo dijo. ¿Lo escuchamos? Ah, tenemos audio y todo. Claro que tenemos el audio. Mira, aquí está. A ver. 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 Que Jesús iba a regresar y este terremoto se sentiría tanto en Los Ángeles como en Las Vegas. Oye, pues todavía no ha acabado el día. Eso es lo que iba a decir. Ahorita vamos a dejar todas las llamadas telefónicas, mi querida Zayda. Ok. Por favor, se puede limpiar las líneas. Ok, las estoy limpiendo. 1-8-4-4-3-70-48-39. Señores, ¿ha temblado ahí donde vives o no ha temblado? ¿Ha sentido algo? ¿Ha sentido algo? Hoy supuestamente es el terremoto. Esperemos que no, ¿eh? Sí, por favor, si alguien tembló por ahí, búsquenos como el Freeway Show, si tembló ahí donde vives. Digo, igual lo documentamos. Oye, pues a lo mejor. Lo ponemos ahí en arroba el Freeway Show. A lo mejor es el próximo Nostradamus, el Ryan García, güey. No se sabe, pero ¿sabes qué? ¿O qué se metió? No ha terminado el día. Ya sé. Le atinó en uno. Esperemos que no venga el Big One. que estamos esperando aquí en California. No quiero el Big One. Fíjate. El Big One lo tenemos aquí enfrente, es Morris. Sí. No es el Big One, es el Fat One. En la mañana tembló cuando me levanté, güey. Claro. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Alerta. ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Yo espero que esto que se va a implementar en el estado de California se implemente en el resto del país también, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando? Para seguridad de nosotros, los jóvenes. Anda. ¡Ah, jovenazo! La gente que salimos a los nightclubs. ¡Uy! La gente que salimos a club nocturnos, a antros. Como si salieras tanto, güey. Para nuestra seguridad. Los que estamos, no sé, de los treinta y tantos para abajo. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? También los cuarentanos para abajo. Treinta y uno, por favor, y para abajo. Treinta y uno. Sin tú ni vas al antro, güey. Ya sé, tú duermes solamente. ¿Tú? ¿Qué te preguntó? Oh, pues, te tenemos que jalar, güey, de las patas para que vayas. Amigos, bares y clubes nocturnos del estado de California deben ofrecer a partir del siguiente mes kits de pruebas de drogas. ¡Oh, caray! Kits de pruebas de drogas. Sí, ya ves que es muy normal de que cuando alguien te cita en algún club o en algún bar, a veces te meten droga en las bebidas. ¡Oh, sí! Ahorita con el fentanilo y todo eso está peligroso. Si no te destapan la cerveza ahí enfrente o te la llevan ahí, hay gente que es muy mala onda que te pone pastillitas ahí dentro de la bebida o te ponen no sé qué fregaderas o en las bebidas mezcladas. Tachas y de todo. Entonces, es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, a partir del mes de julio, el estado de California está pidiendo de que los bares y clubs ofrezcan este tipo de kit de pruebas de drogas por si te sientes medio mal. O sea, les dices, a ver, el kit. O si estás acompañando a alguien que está reaccionando ya media mal. Sí. Ey, el kit, por favor, el kit. Sí, para ver si lo drogaron. Te hacen la prueba ahí. ¡Qué bien! Y ya te dicen si estás drogada o no estás drogada o drogado. Y ya a partir de ese, entonces ya entras tú y dices a llamar al 911 o llamar a las autoridades porque alguien le metió droga a mi bebida. Sí, y así han pasado muchos casos de que muere gente por sobredosis y todo esto. Entonces, te das cuenta de volada y actúas. Bien. Muy bien. El estado de California, ojalá que lo implemente también el resto de los estados en Estados Unidos. Ojalá que llegue también a Chicago, que estén en el estado de Texas. A Texas, claro. En Phoenix también. Arizona. Washington también. O sea, todos los lugares que ofrezcan este tipo de kits para que si sientes que algo te metieron ahí en la bebida, lo sepas luego, luego ahí. Sí, fíjate. Y tengas la oportunidad o estés muy a tiempo de llamar al 911. Qué bueno, porque fíjate que me duelen las tepalcuanas. ¿Por qué? Pues porque ya me agarró a Sil de la carretilla tres veces, güey. No, ya. Sientes un halo de felicidad que está llegando a tu vida es porque tenemos la nota feliz. Así es. Es más, ahorita los pajarillos cantan en la pradera. Claro, una se levanta. Claro. Eso, de eso se trata. Mira, a qué olvidarnos de las tragedias, de las notas negativas, de la tristeza y de la soledad. Porque ahorita te voy a dar una nota que te va a hacer sonreír. Mira, hasta la vaca se puso feliz. Pancho, será tu pariente también, ¿eh? No, cuál vaca. Es del rancho de Pancho. Alza la cola y... Ay, no. Pero fíjense que hay un tiktokero muy famoso, conocido como MD Motivator. Sí. Oh, my God. Que hace algo muy... Motivator. Motivator. Sí, Motivator. Que hace algo curioso para ayudarle a la gente. Primero les hace una prueba. De cuenta se te acerca y dice, oye, ¿tienes algo que comer? No tengo dinero, no tengo comida, ¿me puedes dar algo? Oh, yo creía que una prueba de embarazo o algo así. No, cálmate. Qué bárbaro. Y dependiendo, pues, cómo reacciona la gente, es lo que sigue lo siguiente, ¿no? Entonces... Es lo que sigue lo siguiente. Exactamente. Exactamente. Déjame terminar mi nota. O sea, lo consecutivo de lo siguiente. Sí. Pero hace cuenta, se acercó a un estudiante que es de Nigeria y le pide, oye, ¿es de dónde? Nigeria. 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 Pues acá en mi rancho decimos Nigeria. Oh, Nigeria. Ok, de África, pues, para que sepas. Haz de cuenta, le pregunto, oye, ¿tienes algo que comer? Y el muchacho le ofrece, pues, toda la comida que él tiene. Y dices, oye, ¿por qué me das esto? Es que tú necesitas, pues, ayuda. Aquí te estoy ayudando. Pues le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Y le regala dinero. ¿Quién a quién? Pues el muchacho, el MD Motivator, tiktokero, a la persona que le está ayudando. Y hasta tengo el audio, mira. ¿Neta? Sí. Sí, ponle play. Claro que sí. ¿Por qué te ayudó? Yo recibí algún nivel de bendición y creo que debería pasarla. ¿De dónde eres? Nigeria. ¿De tu madre y tu padre? ¿De nigeria? Yo perdí mi padre cuando terminé de la escuela. Y ha sido muy difícil para mí desde luego. ¿Y has ido de vuelta a casa? No puedo ni pagar mi prestación, no puedo ni pagar mi renta. ¿Cómo puedo ir de vuelta? ¿Tienes seguro que puedo? Si tengo más, definitivamente lo haré. ¿Cuánto es tu renta? $5.50. Después de este mes, voy a ir a volver. Solo mirar para dormir. ¿Qué es tu sueño? Para ayudar a las personas. Since you were kind to me, I wanted to be kind to you. I'll be fine. I'll make it true. I had a gift for you. Ay, cosita. Le dio el dinero. ¿Cuánto? A thousand bucks, man. ¿Cuánto le dio? $2,000 dólares. ¡Órale! ¡Qué bien! Pero el muchacho pues empieza a llorar porque pobrecito pues no tenía para pagar la renta ni comida para pues realmente para alimentarse, ¿no? So, este tiktokero va y hace estas cosas de buena gente que es para ayudarle a los demás. No, no es de buena gente, es para ganar seguidores. No es cierto. Señores, yo ahorita acabas de alegrar mi corazón. Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, con esta nota buena. Siento así, no sé, como que... Es más... Mira, hay buena gente en este mundo. Yo soy más feliz con esa nota, soy más feliz que Pancho en su rancho, la neta. Yo soy más feliz con esa nota que morris en un bufete, imagínate. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.